Hola, muy buenas tardes. Agradeciendo su presencia, damos inicio a la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología a la décima quinceava sesión, el día 13 de enero del 2021, siendo las 13 horas con 18 minutos, vamos a iniciar con el pase de lista. Para dar inicio a nuestra comisión, Blanquistela de la Torre Carvajal, presente, la regidora Luz del Carmen Martín Franco, el regidor Luis Arturo Casillas Peña, Demetrio Tejeda Melano, y la regidora María Concepción Franco Luz. Existiendo form, se encuentran presentes cuatro de los cinco integrantes de la comisión, por el cual podemos dar continuidad a nuestra comisión, y válidos los acuerdos que el día de hoy se puedan dar en nuestra comisión. Para seguir con el orden del día, voy a leerles el orden del día de nuestra comisión. Número uno, registro de asistencia y declaración de poro, punto agotado. Número dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, el profesor Armando Preciado, director de educación, solicita mediante el oficio número D272-2018-2021, se autoricen las reglas de operación para el programa Apoyos por la Educación. Punto número cuatro, oficio de número D272-2018-2021, emitido por el profesor Armando Preciado Ramírez, director de educación, mediante el cual se solicita autorice el pago de renta de algunos planteles educativos. Punto número cinco, el profesor Armando Preciado Ramírez, director de educación, solicita mediante el oficio número D272-2018-2021, se apruebe continuar con el apoyo mensual de la cantidad de 2.400 pesos para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, con domicilio Navi-Lacamocha, número 428. Punto número seis, solicitud mediante el oficio número D274-2018-2021, emitido por el profesor Armando Preciado Ramírez, director de educación, donde solicita seguir cubriendo el gasto de auxilios administrativos dentro del proyecto apoyos a la gestión educativa por la cantidad de 4.053 pesos mensuales en algunas instituciones educativas. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho, claustura. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Punto número tres, que es la solicitud del profesor Armando, donde nos solicita, si ustedes lo tienen a bien, se autoricen las reglas de operación para el programa Apoyos por la Educación. Como ustedes recuerdan anteriormente, cada año, al inicio del año, se aprueban las reglas de operación para la aprobación de los programas y en ellas nos especifica las reglas de operación para cada una de las partidas y para cada una participación o darle el uso de la voz al maestro Armando. Es normalmente lo que, si ustedes tuvieron a bien revisarlas, pues es nada más donde nos especifica claramente los procesos que se realizan y cada una de las características o normatividad que nos marcan las normas de operación para cada uno de los proyectos que tenemos en educación. Si alguien quiere hacer uso de la voz, que lo manifieste, por favor, levantando su mano. Entonces, si ustedes lo tienen a bien, entonces, favor de votarlo si aprueban el que se autorice las reglas de operación para los proyectos y programas de Apoyos por la Educación, favor de levantar su mano. Entonces, aprobado por la unanimidad de los presentes. Nos pasamos al punto número 4, que es la solicitud de donde se autorice el pago de las rentas a los diferentes planteles educativos. Como ustedes lo recuerdan, también es un apoyo que se les otorga a instituciones educativas que no cuentan con plantel educativo. Entonces, el municipio les apoya pagando la renta para dichas instituciones. Entonces, una de ellas es el preescolar Juan Escutia, que se encuentra en el domicilio Fray Antonio de Segovia, número 209 en El Pedregal, y se le apoya con una cantidad de 700 pesos mensuales. El preescolar Luis Gonzaga Urbina, que está en la comunidad de La Loma, que se le apoya con 650 pesos mensuales. La primaria de los sauces, Benito Juárez, que se le apoya con 1,000 pesos mensuales. Y a la IDF, que está en el domicilio de Zaragoza, que se le apoya con 10,000 pesos mensuales. Entonces, es para darle continuidad al pago del proyecto de apoyo a instituciones educativas en la partida 443. Entonces, si ustedes lo tienen a bien o si alguien quiere hacer un comentario, si no, lo pasamos a votación. Quienes estén de acuerdo en apoyar, en otorgar dicho apoyo a estas instituciones educativas, que lo manifieste a favor levantando su mano. Entonces, aprobado por unanimidad de los presentes también. Nos pasamos al punto número 5, que es donde se apruebe, pues, dar continuidad también al pago mensual por la cantidad de 2,400 pesos al inmueble que se encuentra en el domicilio de Ávila Camacho. Y es donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, quienes estén de acuerdo en aprobar dicho recurso para el pago de la renta, que lo manifieste levantando su mano. ¿Y cuál? Aprobado entonces por unanimidad de los presentes. Y el punto número 6, son los apoyos que se están otorgando a diferentes instituciones educativas, que es el pago para auxilios administrativos, dentro del proyecto de educación, en la partida... En dicho proyecto, si recuerdan, a estas instituciones educativas se les apoya a estas auxilios administrativos con el pago del día elaborado. En estos apoyos no se considera o no se contempla el pago en el periodo vacacional o en los días no elaborados. Entonces, son 22 apoyos administrativos que ahorita actualmente se encuentran ubicados en escuelas primarias y tienen a ustedes en sus manos el listado de las escuelas donde se otorgarían ahorita dichos apoyos. No sé si alguien quiera manifestar algún comentario o si lo tienen a bien lo pasamos a votación. Quien esté de acuerdo en aprobar los 22 apoyos administrativos a las diferentes instituciones educativas, que lo manifieste a favor levantando su mano. Entonces, aprobado también el punto número 5. Perdón, el punto número 6. Y nos pasamos al punto número 7 que corresponde a puntos varios. Aquí sí me gustaría, pues, otorgarle el uso de la voz al maestro Armando Preciado por comentar si tiene algún punto vario, maestro. Sí, déjeme transmitirle nada más mi teléfono. Sí, muchas gracias y con gusto comentar lo que corresponde a los apoyos de Recrea 2021 para información de ustedes. Perdón, 19-20, que fue el que ya terminamos. Y que quedamos con algunos paquetes en calidad de resguardo que se entregó a todas las escuelas, pero a todas las escuelas que solicitaron lo que solicitaron. Y los resguardos son de 248 paquetes que corresponden a alumnos que por alguna razón no fueron localizados por las escuelas, por los directores o por las personas encargadas de hacer llegar la información para podérselos entregar. Siempre se queda algo en resguardo que enseguida si ellos acuden a recogerlo, los interesados, pues, lo hemos hecho así, su entrega o en la medida que se necesite que ustedes incluso nos comenten de alguna necesidad por cubrir. Comentarles que estamos también en condiciones de empezar el siguiente ciclo escolar, que sería 21-22, para lo que ya nos han pedido alguna información. Y estamos trabajando sobre eso con el extraordinario apoyo de los directores, de los maestros de cada una de las escuelas y de los padres de familia que, organizados a través de la Asociación de Padres de Familia o del CEPSE, del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, han hecho un extraordinario, ha sido un extraordinario apoyo para la entrega de estos materiales. Creo que, de mi parte, sería lo que me gustaba que estuvieran enterados así en totalidad del equipo de Comisión de Educación y si hubiera alguna otra que pudiéramos servirle con mucho gusto. Estamos a los órdenes. Muchas gracias. Sí. Nada más comentarles también que, de mi parte también, sí me gustaría agregar un punto vario, que es la solicitud de un supervisor de la zona 2.20, el maestro Enrique Estrada, que nos está haciendo la petición y si ustedes lo tienen a bien, es turnarla a Hacienda porque nos está pidiendo un espacio que se encuentra enfrente de la primaria, justo sierra, donde anteriormente por ahí ubican o le hacen el préstamo algunos, en algún momento al Inegi, pero que en esta ocasión creo que se les acondicionó o se les hizo más factible utilizar el espacio de la primaria porque no estaba acondicionado y él nos está solicitando el que se le pueda otorgar ese espacio, el rehabilitarlo y si ustedes lo tienen a bien, es turnarlo a Hacienda, que ellos valoren y revisen el caso para ver si se lo pueden prestar hasta el día 30 de septiembre, que es cuando finaliza pues de la administración actual. Entonces, no sé si estén de acuerdo en turnar ese asunto a Hacienda para que ellos valoren y revisen si tienen las condiciones de poderle prestar el espacio al supervisor para que él pueda realizar sus actividades administrativas en ese espacio que es del ayuntamiento. Entonces, sí, nos someteríamos a votación. Si están de acuerdo en turnarlo a Hacienda, que lo manifiesten, por favor, levantando su mano. ¿Sí? Entonces, ahorita, maestro. Ok. Nada más, el maestro Luis Arturo, maestro, si usted está de acuerdo en turnar el punto a Hacienda para que ellos revisen y valoren si están en condiciones de hacerle el préstamo del inmueble, que es propiedad del ayuntamiento, el que se encuentra allá. ¿Hacienda y Patrimonio? Sí, Hacienda y Patrimonio, perdón. Y entonces, nuevamente, someterlo a votación ahorita que está el maestro Luis Arturo, que lo manifiesten, por favor, levantando su mano. Entonces, aprobado por unanimidad. Y no sé si alguien más quiere manifestar un punto vario. ¿No? Nos pasamos al punto número siete, perdón, al punto número ocho que corresponde a la clausura, siendo las trece horas con treinta y un minuto, del día trece de enero del dos mil veintiuno. Agradecemos al profesor Armando Preciado su asistencia y damos por concluida la quinceava sesión de la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Agradecerles a todos su asistencia y pedirles que nos sigamos cuidando y desearles lo mejor para este dos mil veintiuno. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Igualmente para todos. Gracias, doctor. Hasta luego.